Ay, anda, voy a estar aquí Oh, ok, arriba, arriba Hay uno ahí Oh, conchito, madre Le voy a quedar Cuidado, que esta bueno Espera Era el bot Dame la pistola Ya Está la chibuya Ahí hay uno, muchachito Vamos, chate Tengo dos balas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ese con un jose pues la veo una lucha no sé ¿cómo? 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 ¡Gracias! 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 A ver! ¡Gracias! ahí está todo el chuchillo de su madre voy a andar de ahí no 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 hay guest solo smokes car tied Esto no me siento, ¿no? Aquí vamos con el cocó, mandante. ¿Tienen balas de escopeta? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Oye, mira, tengo esa! ¡Tiene 60 escopetas hoy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y cómo estás rápido con la laguina? ¡Viene el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!